Vamos a ver, gráfica del movimiento rectilio uniforme, ¿vale? En la gráfica del movimiento rectilio uniforme, tú representas en el eje X el tiempo. Vamos a ponerlo en segundo, ¿vale? No, no, vamos a ponerlo en minuto. Y en el eje Y representa el espacio, que lo vamos a poner en metro, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa muy simple, muy simple. Vamos a ver. Y hace 10, 20, 5, 15. ¿Vale? Y me lo puse por aquí y yo voy del instituto, ¿vale? Como yo iba a poner así. Y voy a dibujar esto. En el instituto de Monterozo, ¿cuánto estará de aquí? ¿Mil metros? ¿Puede ser? ¿Eh? Por redondear. Vamos a poner mil metros. Entonces, yo tengo que... Miren que yo salgo, voy para el instituto. Y tardo 5 minutos en recorrer los primeros 500 metros. ¿Vale? Luego veo... Me di cuenta que se ha olvidado algo y tengo que probar a mitad. Y vuelvo a la misma velocidad. ¿Vale? Luego... Tengo que ir corriendo, pero a mi novia que baje. ¿Vale? Espero que baje. Y luego... Ya vamos. Con más prisa. ¿Vale? Entonces... Aquí puedo calcular varias cosas. Lo más simple. Calcular la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? El tiempo que has tardado por la estación de espacio frío. No. La velocidad media es el espacio final menos el espacio inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso. El espacio final son mil metros, que es donde está el instituto. El espacio inicial es cero, que es donde está mi casa. El tiempo final son mil metros, que es donde está el espacio final menos el espacio inicial, que es donde está el espacio final. Aquí es final. Si no pone nada, es final. Y si pone x cero, es inicial. Vale. Final es inicial. ¿Qué? Ya va. Voy simplificando. Si pone x final, ¿para qué lo voy a poner? Ya sé que es el final. ¿Para qué lo pongo? De esos dos libros... Como cada uno usa su notación, aquí usan S y S sub cero. Pero al S no le ponen la final. Pero es la final. ¿Vale? Entonces, yo vi una media, la velocidad media, es de 50 metros por minuto. ¿Vale? ¿Estáis bien, no? El tiempo que los puedes terminar tomando. Sí, el minuto. ¿Estáis bien? Sí. Lo apunto aquí. ¿Has copiado esto? Sí, sí, lo he dado a ver. Bueno. Pero puede que te pida, puede que te pida que calcule la velocidad en cada intervalo. ¿Vale? Aquí, cinco trozos. C, D y E. Y te piden la velocidad en cada trozo. Entonces, en el primer trozo, vale. Estiría en A. El espacio inicial es cero. El tiempo inicial es cero. El espacio final es... 500 metros. Y el tiempo inicial, ¿no? Tiempo final es... Tardo cinco minutos. Entonces, la velocidad en ese intervalo sería... X final, 500. Menos X inicial, cero. Partido de tiempo final, cinco. Menos X inicial, cero. Serían cien metros por minuto. ¿Vale? Sí. ¿Hastáis bien? Ahora, ya en el segundo tramo, ya tienes que considerar el espacio inicial. Que ya no es cero. Ya es 500. ¿Pero podemos hacer? No, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú ya estás aquí. No vuelves aquí. Estás aquí. Quiero calcular la velocidad en este trozo. Y empezamos aquí. Aquí, es el inicial de B. El espacio es 500. Y el tiempo son 5 minutos. Y el final del B, el espacio es 0, porque he vuelto a mi casa. Y el tiempo son, desde que empecé a poner el cronómetro, son 10. Entonces, la velocidad en B es, espacio final, 0, menos espacio inicial, 500. Partido del tiempo final, 10, menos espacio inicial, 5. Menos cien metros por minuto. ¿Por qué? Porque voy para atrás. ¿Vale? Vuelvo a mi casa. Entonces, la velocidad es negativa. Con respecto a mi sistema de referencia, que para mi sistema de referencia es, de mi casa al instituto, es positivo. Si yo vuelvo para atrás, la velocidad tiene que ser negativa. No, no tiene que ser que lo es. Bueno, el espacio final es 0 y el espacio inicial es 500. Voy para el otro lado. La velocidad es negativa. Donde yo voy por la carretera, los que van conmigo y me adelantan, tienen velocidad positiva. Y los que van en otro sentido, tienen velocidad negativa. Para mi, como si yo fuera la marcha atrás. Es negativo. Menos cien. Voy a menos cien. Claro, si me tiro cinco minutos yendo a cien, y cinco minutos yendo a menos cien, al final acabo del cero. Donde estaba al principio. Y me voy para adelante. Y luego me voy para atrás. Y no acabo donde estaba. Sí, pero te has movido dos veces. Y ha sido un... Vuelves al punto donde estaba, pero... No le encuentro el sentido o la velocidad negativa. Claro, es que sí. Pero tiene todos los sentidos. Yo tengo que considerar un sentido positivo y un sentido negativo. Si me va para allá es positivo, pero me viene para acá es negativo. Claro que tiene velocidad negativa. Me da la marcha atrás, cosi, que la velocidad como es. Es igual. No, no es igual. Vale, ¿cómo va a hacer lo mismo? Y para adelante y aquí para atrás. No, no es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Cómo va a hacer lo mismo? No puede ser lo mismo. La velocidad es un vector. Y tiene una dirección, un sentido. No es lo mismo moverse en el sentido positivo o en el sentido negativo. No es lo mismo ir para adelante y aquí para atrás. ¿Te mueves? ¿Es lo mismo? Claro, te mueves. Pero se trata de estudiar movimiento. ¿Qué es lo mismo? Es menos 100. En una velocidad negativa. Además, se ve claramente en la gráfica que aquí está subiendo y aquí está bajando. Si es creciente, es positivo. Si es decreciente, es negativo. En el intervalo C. El intervalo C empieza aquí. El espacio inicial es 0 metros. Y el tiempo inicial es 10 minutos. Ya no te vale no usar la fórmula porque si no tienes en cuenta el tiempo inicial ya lo sabes. El espacio final es 500 metros. Y el tiempo final es 12 minutos. Entonces la velocidad en el intervalo C es 500 menos 0 partido 12 menos 10. 250 metros por minuto. Ahora tienes que ir más rápido. La velocidad es mayor porque recorre el mismo espacio 500 metros en 2 minutos. Y entonces tardaba 5. La pendiente también es mayor. Cuanto mayor es la pendiente, mayor es la velocidad. Nunca te puedes llegar a poner así. Sería una velocidad infinita. Ahora, el intervalo D empieza aquí. El espacio inicial es 500 metros. Y el tiempo inicial es 12 metros. Pero es que termino aquí también. O sea, el espacio final es 500 metros. Y el tiempo final es 15 metros. Entonces la velocidad en D es 500 menos 500 partido 15 menos 12. Y 500 menos 500 es 0. 0 partido 3 es 0. 0 metros por minuto. Estás parado. No cambia tu posición. Cuando es horizontal es que estás parado. Conforme va creciendo es que estás moviendo más rápido. Porque la relación que hay entre el espacio y la velocidad es mayor. Cuanto más pendiente hay, esto es más grande con respecto a esto. Cuanto más grande sea esto con respecto a esto, más pendiente tiene y más rápido va. Y por último, sale de aquí. El espacio inicial es 500 metros. El tiempo inicial son 15 minutos. El espacio final son 1000 metros. Y el tiempo final son 20 minutos. Entonces la velocidad es, el espacio final es 1000. El instituto menos la casa de mi novia, partido 20 menos 15. 100. 100, ¿no? Vale. 100 metros por minuto. Y aquí va a la misma velocidad que bajas aquí. Que te caen 500 metros y tardan 5 minutos. Esta vez está igual que esta. Entonces, ya no te vale, porque hay varios movimientos. Aquí ya no te vale considerar que el espacio inicial y el tiempo inicial siempre es 0. Y usas esta fórmula. Joder, lo que una grafica siempre entiende la fórmula, pero si en vez de en grafica no la entiendes. Si usas esta, ¿cuál es el espacio inicial y cuál es el tiempo inicial? Decide, ¿de dónde sale? Sí, o prácticamente siempre sale desde 0. Esto con otras funciones. Algunos suponen esos problemas que son simples. Sí, sí, o... No, es que era lo que no entendía. Es que intentaba utilizar lo que es la fórmula S. De tomar ideas enseñados en esos problemas y es que no le había sentido. Ahora yo pienso lo que es una grafica y entiendo lo que es la grafica. Pero tiene todo sentido. X, 0, igual que inicial 0, tiempo inicial 0. En esos ejercicios que son simples. Ya en algunos más complicados ya no. Y esta una nada más. Mañana toca otra. ¡Gracias!